Ya mira, ahí lo que está pasando es que el temporizador 1 está activando la bomba y ahora cambia a la bomba 2 y el temporizador 2, miren, va a parpadear solo un poquito porque este de acá se mantiene, ¿vieron? O sea, los dos temporizadores funcionan uno a continuación del otro, pero el primero mantiene el tiempo de cambio pero este de acá no, este solo parpadea, ¿bien? Solo parpadea porque es el reinicio del ciclo Entonces, el primer temporizador mantiene, digamos, el cambio y el segundo reinicia porque el segundo lo apaga, ¿vale? Entonces ese cambio sucede bien rápido